Y recién lo anunciamos, ya estoy recibiendo a Agustín Flores, que es el director de Los Olvidados y a Don Connie, que es uno de los protagonistas, yo decía en realidad sos más protagonista que a tu hermano Kitty, que es el otro pero bueno, gracias a los dos por andar por acá. Contaba recién también como una referencia, y te lo decía ahora Agustín el documental aparte de Mario Hander, en el hecho de tener a los protagonistas, siendo ellos con la cámara los que van registrando todo. Y eso me hizo pensar en el estigma alrededor del mar Connie y que se le asocia enseguida a la gente que vive allí. Entonces, ¿en algún momento dudaste? Dijiste, voy a tener confianza de dejar mis equipos o cosas así ¿Cómo se plantea uno transgredir eso que de todos lados nos bombardean para que pensemos? Bueno, lo que pasa es que yo ya vengo trabajando con Connie y con la gente que participó en Los Olvidados desde el año 2011 Un año antes de empezar el rodaje Sí, el rodaje propiamente empezó en el año 2014. Hay imágenes de 2012 que son imágenes de archivo Que son de archivo, bien Exacto. Pero, digo, dado mi rol en la usina cultural de Casavalle, yo soy el técnico de video de la usina cultural de Casavalle Con Connie fue que empezamos a trabajar en 2011 en la canción de Yo soy Marcón La canción se grabó en la parte de sonido con Fernando Luzardo Después estuvimos laburando casi un año en el videoclip con un montón de otros usuarios y adolescentes que participaron Y a raíz de ahí quedó una relación personal y artística que seguimos desarrollando hasta el día de hoy Hicimos otros videos luego de José Marcón Pero en 2012 decidimos empezar a desarrollar un proyecto de largometraje que no entraba en ese marco de trabajo de la usina cultural Y empezamos a desarrollarlo junto con Santi González de Ambrausco y Sebastián Martínez Compañeros de Trapecistas Empezamos a desarrollar este proyecto de largometraje que nos llevó seis años Trapecista 6 la productora y además tiene un logo que está muy bueno porque es un elefante justamente sobre la tela de una araña Podríamos decir, ¿no? ¿Cómo fue cuando te dicen, bueno, mira, lo que queremos es... Porque una cosa debe ser cuando uno hace una creación musical y hacer videoclip es como parte de la lógica, ¿no? Cuando te dicen, quiero registrar tu vida, quiero que agarras esta cámara y me muestres cómo es una charla con tu familia Cómo preparas un asado o cómo vas construyendo tu casa Y al principio fue como medio difícil porque, o sea, no estaba acostumbrado a andar con una cámara todo el día para arriba y para abajo Pero después lo tomé bien porque ya me acostumbré a estar con una cámara todo el día Y ponerla ahí era ponerla ahí y firmarme haciendo lo que viniera, ¿no? O sea, para mí fue una experiencia buenísima porque nunca lo había hecho Y a la gente que está alrededor, ¿cómo le dice uno? Porque parte de la gracia es que la gente actúe naturalmente olvidándose de la cámara Decías una, no sé llamarlo dirección de actores, pero decías a los otros, olvídense que esto está acá Claro, la idea era no decirle para que no... Ah, bien, ¿y le decías después? Le decía después que agarraba la cámara Eso no estaba firmando para un documental Ahí va, y se lo tomaban todos a bien, ¿no? Sí, por suerte sí, gracias a Dios Bien, de entrada el planteo fue hacerlo y que fuera contado como está Sin un narrador en off, sin un presentador, sin una historia armada de comienzos, enlace y final Sino un registro así plano de lo que pasa Sí, la idea era tratar de seguir ese tratamiento que como vos bien decís Tiene una referencia muy importante en la película Aparte de Mario Handler En parte porque nos gusta a nosotros ese tipo de cine Documental humano, como lo llaman, en clave como de cine directo Donde la gente vive delante de la cámara como si fuera una película de ficción En general estamos más acostumbrados a ver documentales más del tipo de reportaje Donde hay una persona, un gusto parlante, entrevistas y demás A nosotros nos gusta más que la gente viva delante de la cámara Y que la historia se narra a través de las acciones Por eso es que decidimos dejar de lado ese tipo de recursos Es más complicado también, obviamente, poder narrar de esta forma Ir construyendo la narración y las objetivas Horas de visualizar el material para ver cómo ir ilvanando una cosa con otra Hay secuencias que están muy buenas En un momento, por ejemplo, dentro de un sanatorio Hay alguien con una bandera de Uruguay Y eso se empalma con un partido de Uruguay Pero va gente caminando por 18 de julio con la bandera Llegar a eso debe haber sido horas y horas de visualizar material ¿Cuánto grabaron? ¿Cuántas horas estuvieron metiendo cabeza? Son incontables, la verdad Porque estuvimos dos años desarrollando la idea Para empezar a filmar Fueron tres años de filmaciones La cantidad de horas es incontable Y después estuvimos dos años más para editarlo En general siempre íbamos con una intención Buscando algo de la escena concreta Cuando íbamos nosotros con un pequeño equipo O iba yo solo Buscando algo puntual de una determinada escena Había algo concreto que ellos tenían que hacer Entonces dije, bueno, vamos a buscar eso Un día se iban a cortar el pelo ahí en la peluquería del Marconi Y dijimos, vamos a firmar la peluquería del Marconi A ver cómo es Y entonces los acompañé Pero con una intención ya previa En cuanto a lo que me interesaba de esa escena Después la realidad te devuelve lo que quiere Lo que te devuelve Pero vos querías registrar eso Las intenciones tienen que permanecer Más allá de lo que te devuelva Ahí está la habilidad de uno para moverse Pero es algo mucho más riesgoso Que hacer una ficción En el sentido de que no partís de un guión estructurado En un momento se escucha en uno de tus temas Decís, quiero que saques a mi barrio de tanta persecución En otro momento decís Yo no soy delincuente No soy narcotraficante Soy cantante Y ahora nos preguntábamos Y hablábamos con Gabriel y con Gonzalo y con Sole ¿Cómo es vivir bajo sospecha? Uno no lo conoce uno que no vive en ese barrio En mi barrio no estamos sospechados por pertenencia Claro ¿Cómo es en algún momento que no te dé rabia Y no te hagas ganas de salir a romper todo? ¿O cómo reprimís las ganas el día que te dan ganas de salir a romper todo? O sea, ganas dan Pero uno se tiene que mantener al margen Por eso mismo O sea, porque estamos bajo sospecha Todos los buenos, los malos Todos los que vivimos ahí Y por lo tanto yo lo vivo normal Porque ya, ya O sea, como es costumbre O sea, ahora hace ya Mirá, sin mentirte Hace cuatro años que la policía no me para O sea, no sé por qué Pero no me para Gracias a Dios ¿Será que ya tienes tu identidad? Y que es como diciendo Este, ojo que sale después a la tele Y nos manda al frente también No, no, yo no mando al frente al aire O sea, yo O sea, lo que cuento es una realidad del barrio En la cual vivimos O sea, que estamos estigmatizados No solo mi barrio O sea, en muchos barrios más Pero... En este momento decís una cosa Que me resultó interesantísima Porque me pareció que era un... El análisis me pareció muy claro Vas contando y decís que son pocos los que no se centran Y son pocos los que encaran Pero después decís Tienen dos ejemplos Los gurises del Marconi tienen dos ejemplos El que trabaja legal y no le da Y el que trabaja ilegal y le da Y vos preguntás ¿Cuál camino tomarías? Entonces, yo viendo eso Que es una lógica demoledora En el planteo Y una gran capacidad de observación Digo, ¿cómo se le puede dar vuelta a eso? Vos desde adentro y vos desde afuera, digamos ¿No? ¿Cómo se les ocurre que se puede revertir eso? Porque también se va viendo Que dos por tres aparece una ONG Gente con ganas de trabajar Pero también en un momento Se le van los fondos y se van Entonces cada ilusión es efímera ¿No? ¿Qué ideas tienen ustedes De chances de revertir? Y la idea es tratar de Bueno, con esto aportar un granito de arena No queremos tampoco que cambie con esto Porque obviamente que es imposible Cambiar con un documental O con solamente palabras Con hechos se cambia Y nosotros no tenemos la herramienta Como para cambiar eso O sea, solamente aportamos un granito de arena Que quizás esto sí sea una herramienta Como para que otra gente vea Y diga, bueno, vamos a ayudar A la gente de Marconi A los que quieren salir adelante Esa es más o menos la idea ¿Y vos cómo lo ves a usted? Yo lo que veo que Cuando hablamos de Marconi Todo el mundo como que tiene Se hace una idea Tiene un cierto prejuicio Pero eso es algo construido En base a lo que vemos en los medios En general La visión del vecino Como que queda un poco Un poco la día Y cuando los medios Van al barrio Van buscando la nota de color Algo puntual Lo que les rinda a ellos La nota para el día Nosotros lo que nos propusimos Es tratar de ir un poco más Más profundo Y no quedarnos con la foto del hoy Sino tratar de ir A buscar un poco las causas ¿Cómo viven los jóvenes En el barrio? ¿Qué es ser joven En el barrio Marconi? ¿Qué es ser joven Y además tener sueños Y querer vivir Vivir del arte? ¿Cuál es la realidad Por la que está pasando El barrio hoy en día? Claro, porque después De repente Yo digo Bueno, cómo se revierte En realidad es como De análisis de sociólogos Si se quiere Más allá de que uno Pueda tener una percepción Otra cosa que me llamó Mucho la atención Primero eso Esa capacidad de observación A mí me fascinó En el momento que lo escuché Pero en otro momento También me gustó Una cuestión metafórica Y si no tengo mal entendido Pues deciste un poco más De primaria O cosas así O puedo estar errándole Hasta primaria No, completa Cuando te escucho rapear Yo veo una riqueza De vocabulario O una variedad de palabras Nada Muy rica Y también de construcción De metáforas En un momento decís Llevamos una ficha En la frente Entonces me puse a pensar ¿Cómo trabajaste? ¿Cómo le arremaste? Porque uno tiene la idea De que el que solo termina Nuevamente los prejuicios ¿No? El que solo termina primaria Seguramente en realidad A la hora de expresarse Le va a costar más Va a tener menos vocabulario Debe haber leído poco Y entonces no va a tener Referencias culturales Por ejemplo Para crear una metáfora ¿Cómo te hiciste a vos mismo En el mundo de la letra? Bueno, leer leo muy poco O sea, no soy mucho de leer Y tal Lo que me alimenta la mente Es escuchar música Mucha música Mucha información musical Eso es lo que me alimenta Mi la mente O sea, leer no leo Porque no me gusta leer mucho Y a la hora de crear Tomo referencias De lo que voy escuchando Voy tomando referencias Y la llevo a mi vocabulario Capaz que ese tipo de Bueno, esa forma de procesar Las cosas y demás Fue lo que te Porque yo me imagino Que a la usina Deben ir muchos gurises Más chicos Más grandes Muchas personas deben ir ¿Te llevó a elegirlo Otra jurisdicción de otra usina? Que le corresponda a otra usina Exacto Nosotros después El modus operandi fue el mismo Participamos en la creación Digamos, en el apoyo Del video de Connie Y de la canción Como lo hacemos Con el resto de las producciones Que se acercan Y simplemente la subimos Al canal de usinas culturales Que es lo único Que tenemos a nivel de difusión Con eso luego ahí Se viralizó Y demás Totalmente Por su propio peso Nosotros sabíamos obviamente Que cuando llegó Connie Con esa letra Sabíamos que tenía un peso Y que tenía una potencia Diferente a la que puede llegar A tener Capaz que otros Procesos Pero nosotros Trabajamos en ese marco Digamos Proceso y producto Y nosotros nos interesa Más el proceso Que hacemos con la gente Que lo que termina siendo El producto Digamos Si el video está bueno O no está bueno Si la canción queda mejor O peor técnicamente Nos centramos en hacer Un proceso con esas personas De acompañamiento De ir enseñándoles A hacer También porque Con el video Nosotros te ayudamos Te damos los equipos Pero no hacemos el video Por ti Fue Don Connie Que se puso el cuadro al hombro Para hacer ese videoclip De Yo soy Marcón ¿Y la idea fue tuya también? O sea vos pensaste ¿Cómo querías narrarlo visual? No solo mía Porque obvio que yo Delante de la cámara Y agarrando la cámara No iba a estar También fue un poco Idea de mi hermano Kitty Que sale en el documental también Que fue el que manejó La mayoría de las tomas Las hizo él con la cámara Todo Básicamente idea de él Y le fuimos obviamente Consultando a Agustín Flores Que era el que prestaba A los equipos Claro Y cómo te pegó la propuesta ¿No? Eso Cómo Ese transformarte En camarógrafo De tu propia vida Porque me sigue haciendo ruido Eso Es decir Cómo llega uno O por otro lado Hiciste el primer videoclip 100.000 vistas Todos nos enteramos Que existía Don Connie Todos nos enteramos Que había otra forma De contar Tu barrio Y de contar el Marconi Fuiste a la televisión Viniendo de la televisión De Italia a entrevistarte Que eso también está mostrado En Los Olvidados Cómo se vive ese momento De Porque es la otra ¿No? Ya está Ya llegué Claro Estoy todo el tiempo Deseando una oportunidad Y mira lo que tengo 100.000 vistas en YouTube Vienen de Italia a entrevistarme Que más quiero Claro Cómo mantener las patas En la tierra también Y un poco Hay que O sea Vivimos en la realidad Que es obvio Que acá no se vive Ni de la música O sea Es muy difícil Vivir de la música Es muy difícil Vivir de algo Que a uno le gusta O sea Tenés que salir a trabajar Sí o sí Y los pies de la tierra Hay que mantenerlo siempre Aunque estés volando las nubes No puedo No puedo Porque o sea La humildad me lleva a eso A tener los pies en la tierra Porque o sea Mi alrededor Mi entorno Me lleva a mantenerme Siempre centrado Pero es como un lindo masaje Al espíritu ¿No? Al ego de uno Y decir Fá que bueno Sí Lo tomo O sea En realidad Lo tomo tranquilo Porque o sea Sé que con esto Voy a tener muchas oportunidades O quizás no Pero bueno Las oportunidades que vengan Las voy a tener que saber Aprovechar muy bien En cuanto a que Yo qué sé Puede ser Actor Lo que sea Lo que sea que venga Lo voy a tener que aprovechar muy bien Para poder Seguir adelante ¿Cómo se trabaja Cuando la esperanza Se acerca a una concreción? Digo desde la usina En este caso Apartándome un segundo De los olvidados Que ves que hay un pibe Que está logrando algo Y decís Que bueno Uno trata de contenerlo De alguna manera ¿Cómo viste vos de afuera Ese proceso De decir Vos Un trabajo de acá Metió 100.000 vistas También debe ser un orgullo Para ustedes Yo creo que sí Que el tema De la contención psicológica Es capaz que lo más importante Que tiene el trabajo nuestro Allá en la usina Tenemos un rol Como más educadores Que de técnicos En ese sentido Y acompañar el proceso Junto Lo de Connie Fue la primera vez Que pasaba Que se viralizara algo Que tuviera tanta visibilidad Entonces Cuando llegó Toda esa locura Un día teníamos 15 periodistas En la usina cultural Y nosotros nos sentimos También la responsabilidad De seguir acompañando Ese proceso Como te digo El producto Bueno había terminado Pero el proceso Seguía Con los usuarios En este caso Entonces Lo acompañamos En una ronda de medios Y a registrar las canciones Y en lo que pudimos Tratar de estar ahí Porque Obviamente Esto es algo Muy cambiante Nosotros con Connie Ya sabemos Que tenemos Un dicho Que decimos siempre Escucho el tren Connie Mirá que viene el tren Cuando viene el tren Es que se vienen Los 5 minutos de fama Se vienen 5 minutos de fama Y después eso Como una pompa de jabón Se desvanece Y volvemos a nuestras realidades Connie se levanta temprano Porque se levantaba temprano Para ir a laburar Y cada uno Seguir con su vida Daba la casualidad Que después Cada vez que sucedía Un hecho de sangre Escuchábamos venir el tren Entonces nosotros En esta instancia El tren Lo trajimos nosotros Por un hecho artístico Que queremos posicionar Al Marconi Queremos dar Un debate Que se tiene que dar Pero tratando De bajar los niveles De agresión De intolerancia Que el tema Marconi Es un tema Muy polarizado Hay como mucho resentimiento También de varias partes Que está jugando Entonces Empieza el fuego cruzado O hace mucho tiempo Ya que El fuego cruzado Permanece Y va creciendo Entonces Queremos bajar eso Y queremos Juntar a las partes Para Desde un lugar Un poco más humano Tratar de llevar Esta discusión Que Sobre las condiciones De vida En el barrio Marconi Que como decía Connie También es una realidad No muy distinta De muchos otros barrios De nuestro país En Los Olvidados Por ejemplo Se puede ver como Estamos hablando De un proceso de rodaje Que fue de 2014 A 2016 En realidad Más allá del archivo previo Se ve como Entre 2014 y 2016 Hay gente dentro De la ciudad de Montevideo Sin acceso a agua potable Sin acceso a luz eléctrica Cosas que nos imaginamos De repente Manejando los mismos prejuicios Como realidades africanas De repente O de zonas Que las consideramos De conflicto Y súper deterioradas Y nos imaginamos Que estamos en realidad Muy diferentes Lo de los 5 minutos También tiene una cuestión De responsabilidad De los medios Eso es Indudable Pero me quedan Dos preguntas En realidad Y una es ¿Ustedes se sienten También parte de un negocio? Porque son un negocio Son un negocio Para el medio Porque le dan 5 minutos más De 5 puntos más De rating En un momento Son un negocio Porque se venden más rejas Y el herrero Vende más Son un negocio Porque más chalecos Para la policía Implican que alguien Gane más plata Y más armas Para la policía Implican que también Alguien gane más dinero No, quizá Para la prensa Sí Quizá somos un negocio Porque los 5 minutos De los 5 de mayo Obvio que el rating Aumenta un poquito más Capaz que 5, 1, 2 Pero aumenta Sabemos que aumenta Ahora lo otro No sé si Hacemos un negocio Para ellos Porque eso No tengo idea Bien Agustín ¿Dónde se puede ver Los Olvidados? Bueno Los Olvidados Se estrena el jueves próximo Jueves 3 de mayo En el auditorio Nelly Goitiño Sala B Va a estar La primera semana Va a estar a las 21 horas Luego va a estar Dos semanas más A las 19.30 O sea que prácticamente Durante todo mayo Vamos a estar ahí En la sala B En la sala B Del auditorio Nelly Goitiño 18 de julio Y Río Branco 18 de julio Entre convención Y Río Branco Ahí va Muchísimas gracias A los dos Por haber venido Y a vos gracias Te lo dije Antes de la nota Muchísimo respeto Por lo que has logrado Por cómo la remás Y por no bajar Te transformo en un ejemplo Incluso para los que lo vemos De afuera Y decimos La puta Cómo hay gente que la pelea Así que gracias A los dos por haber venido Donde pausa Hasta раб Cuéntame Oración